derrota del real madrid en el día de kyle gae arrancamos qué pasa chicos muy buenas derrota del real madrid 83 93 en un partido pues muy complicado ante un equipo que llega con una estamina y un gran estado mental de forma que ha trabajado muy bien el partido creo que particularmente ellos han hecho un encuentro formidable muy bien trabajado en la orden de los pases de los movimientos sin balón en defensa con un nivel de agresividad que hoy creo que el madrid no ha terminado de igualar ni mucho menos en lo que son los 40 minutos muy importante en el recurso que hemos que se nos planteaba del pick and roll son roll con tabares los pases liberados los tiros de tres hemos tenido muy malos porcentajes así es complicado ganar un partido de baloncesto pero luego tampoco hemos sabido encontrar otro tipo de soluciones durante el encuentro ni tampoco hemos mejorado mucho esos porcentajes no insuficiente y más allá de los puntos de musa de tabares un momento de gerson ya hemos sufrido mucho en las defensas del puesto 12 los carretones de gai sus tiros su talento descomunal su capacidad de romper desde fuera nos ha destrozado un jugador el de indiana que claramente ha ido en una progresión en la temporada pero que ya se veía desde el inicio que tiene un aroma especial un jugador que genera unas problemáticas en lo que son las vigilancias de la defensa rival tremendas y que tiene piernas manos maneja bien el balón es un jugador con múltiples recursos y hoy por fuera ha enchufado absolutamente todo jugador aplaudido por la afición del real madrid un raro avis ven que es un jugador especial y que seguramente al madrid este perfil sujeto del especialista como tal nos vendría muy bien dentro del puesto de escolta no hoy ha demostrado en una gran cita que es un jugador especial gai tomis andrés feliz era busquets yo el parra muchos jugadores que han dejado sus notas un equipo el de carlas durán que juega que juega muy bien nosotros por nuestra parte un bajo rendimiento de saber concluir bien las jugadas con el movimiento de balón mucha guerra individual luego las selecciones de quinteto finales en momentos clave como último cuarto con jules de por medio las defensas sobre que hay gai con yo no tenía sentido porque yo ni arriba ni atrás estaba rompiendo no nos mientras ya desde hace mucho pero arriba que es donde él aún tiene opción de poder romper un partido no lo estaba haciendo rudy hanga desaparecidos en el último cuarto porque pues no lo sabemos creo que eran dos jugadores muy aptos para defender acá y gai sin sin probar otras cosas la existencia de yula y el no saber conjugar ya bus el gerson ya para mí también ha sido importante dentro de no podernos llevar un partido que por momentos estaba igualado y tabares pues solitario en la zona y un equipo pues un tanto anárquico que no ha sido capaz de poder jugar como semanas atrás ya estaba empezando a hacer el equipo un conjunto el verde y negro que la verdad nos lo va a poner muy difícil muy difícil allí en badalona yo confío en que el real madrid su carácter corazón sirva para sacar una victoria allí hay que tener confianza y en que se va a mejorar los tiros de tres seguro porque peor es imposible creo que también el nivel de lectura defensiva sobre todo en la defensa exterior tiene que ser muy mejorable las puertas atrás que nos han hecho situaciones donde hemos defendido con la mirada hay chus mateo no ha sido capaz tampoco de encontrar esa energía global del equipo y sin esa energía ante un equipo que ha sido capaz de eliminar a basconia obviamente lo vas a tener súper súper difícil no o sea que en resumidas cuentas tocará dar ese paso al frente elegir mejor las rotaciones en momentos clave del partido tabares que tenga más ayuda la segunda unidad que sepa manejarse mejor sin ed y también en momentos defensivos sobre todo el puesto de 1-2 defensivo otra vez tiene que dar ese paso al frente que dios semanas atrás bueno varias cosas que tendrá que conjugar sus mateo que reflexionar para ganar en en badalona e intentar sacar esa victoria para volver luego al within center no bueno lo dicho creo que no hay mucho más que comentar que analizar del partido me quedo con ese aplauso final de la afición a caiga y que es un jugador que a mí me gustaría ver en el real madrid desde hace mucho tiempo os lo dije no necesitaba ver 11 15 partidos cuando vea un jugador que tiene algo especial algo difícil de definir un talento innato en algo lo digo y caiga y me parece que en europa no así en nba ni en kings ni miami ha podido sacar ese tarro de las esencias de manera clara pero creo que su juego y su fisionomía está hecho para europa con su 188 y con su manejo de balón bote tiro con su capacidad de generarse de canastas para sí mismo no tener que depender tanto los demás creo que es un escolta moderno muy interesante tirador para este real madrid que va a la próxima temporada eso como nota y como reflexión importante encontrar bien el quinteto final encontrar la sinergia y abusar que son ya chacho otra vez le necesitamos en plenitud de este equipo necesita al mejor sergio rodríguez para manejar el arco de situaciones y manejo del juego cinco para cinco donde hemos tenido problemas en un exceso individualismo que esta vez salió cruz otras veces ha podido salir bien pero el partido no se estaba leyendo las jugadas cada una de ellas de la mejor manera y obviamente el tiro exterior hay que mejorarlo porque si no hables por fuera te atascas por dentro y la casa sin barrer y en defensa por supuesto dos pasos al frente piernas y culo abajo intensidad de manos ayudas y no tener esos fallos sobre todo la defensa sin balón me parece que es muy mejorable con respecto a lo que hemos visto en el día de hoy no así que nada chicos nos quedamos con eso me gustaría vuestra opinión al respecto del partido y toca confiar en el equipo difíciles pero ya han sabido responder en situaciones muy complicadas así que habrá que pensar que pueden hacerlo venga va chavales no me enrollo más nos vemos en el próximo vídeo chao chao